Mazda CX-3 2024 ya está empezando a llegar a las agencias de nuevo Este es uno de los vehículos que causaron polémica en México desde finales del 2023 Ya que no solo por su precio accesible generó unas listas de espera enormes Sino porque dejó de fabricarse por muchos meses Siendo prácticamente un unicornio en cualquier agencia de México Pero para junio del 2024 regresa por fin Eso sí, no sabemos si el stock será suficiente Pero por lo menos uno que otro afortunado en lista de espera ya podrá por fin disfrutar su Mazda CX-3 2024 Mazda CX-3 2024 está montada sobre la plataforma de Mazda 2 Por lo tanto encontraremos un habitáculo muy similar Aunque con mejores acabados y una puesta a punto distinta No solo por la motorización que encontramos con un 4 cilindros Skyactiv 2.0 litros aspirado De 148 caballos de fuerza y 144 libras-pie de torque Superando ya sea el 1.5 litros de 109 caballos de Mazda 2 normal E incluso el 2 litros del Mazda 2 Signature que solo ofrece 141 caballos y 137 libras-pie de torque Sino que también la distancia entre ejes a lo ancho está mejor lograda Y se siente un mejor manejo en carretera arriba de los 120 kilómetros por hora Los consumos con buenos hábitos de manejo serán de 15 kilómetros por litro en ciudad Y hasta 20 kilómetros por litro en carretera Asimismo encontramos diferencias superiores como Freno de disco en las 4 llantas para CX-3 A diferencia de Mazda 2 que tiene freno de tambor trasero Mazda CX-3 2024 arranca para junio del 2024 En 380.900 para la versión E 410.900 para la eSport Y 450.900 para la eVanturing Y tendremos unas medidas de 4.27 metros de largo 1.76 metros de ancho Y 1.54 metros de altura Con una capacidad de cajuela de 240 litros Superando ligeramente en dimensiones Aún Mazda 2 hatchback Y lo ponen a competir contra Kia Sonet, Suzuki Fronts, Chevrolet Group Cheritigo 2 Pro y Fiat Pulse principalmente Al exterior tendremos dependiendo la versión Iluminación mixta en halógeno y LED Con DRLs, luces en espejos laterales, quemacocos Rennes de aluminio de 16 a 18 pulgadas Y sería lo principal Al interior vestiduras en telopiel Plásticos rígidos Algunos detalles suavizados Aire acondicionado manual o automático Espejo electrocrómico dependiendo la versión Encendido por botón con Smart Key Asientos con ajustes manuales Descansa brazo central delantero y trasero Volante forrado en piel Puertos USB Pantalla de info entretenimiento de 7 pulgadas Compatible con Android Auto y Apple CarPlay Y sistema de audio de 6 bocinas Finalmente para seguridad Encontramos dependiendo la versión 6 bolsas de aire Faros dirigibles AFL Cámara de reversa Sensores de reversa Anclajes Isofix Control de estabilidad Franos ABS de disco en las 4 llantas Monitoreo de presión de llantas Y monitoreo de punto ciego ¿Tú ya estabas esperando tu CX-3 2024? ¿O mejor te vas por un Mazda 2 Signature? ¿O en el mejor de los casos Un Mazda 3? Los lee en los comentarios Yo soy Franz Pásenla excelente